Arriba en la Sierra Madre Yo sé cómo corre el agua, porque me lo platicaron Tuvo su cumpleaños en Chaca, y a cantar le me llevaron Y aunque no hay casas de cambio, con dólar todo pagaron Hay mujeres muy bonitas, y armas al por mayor Las usan pa' defenderse, si sale una traición Así protegen al jefe, invitados del señor Por el camino en las rocas, por el monte en los caballos Por las heredas en moto, vigilando están a diario En el pueblo están cien hombres, con alma de mercenario Yo sé cómo corre el agua, porque me lo platicaron Tuvo su cumpleaños en Chaca, y a cantar le me llevaron Y aunque no hay casas de cambio, con dólar todo pagaron Hay mujeres muy bonitas, y armas al por mayor Las usan pa' defenderse, si sale una traición Así protegen al jefe, invitados del señor ¡Gracias!